bueno esto es una manera de comprar dólares con la tarjeta de crédito hoy estamos a 3 de junio 2020 el dólar blue está para si quieres comprar dólares 123 haciendo toda esta movida más o menos vas a obtener dólares a 120 o sea no es lo más barato pero lo recién vas a tener que pagar obtenes dólares hoy y vas a pagarlos dentro de un mes esa es la gracia tienes que primero tener una cuenta en amazon y fijarte que acá esté en la región que estés en amazon.com tiene que ser de eeuu sí o sí acá venís a comprar una tarjeta de regalo una gift card tarjetas electrónicas yo voy a comprar de 10 ya había comprado otra de 10 si hacemos el ejemplo un nombre a comprar ahora vamos a apagar acá está en pesos yo no creo que me llega así me va a llegar 10 dólares que eventualmente para pagar en pesos voy a pagar 910 pesos y listo he realizado mi pedido se lo mande a una cuenta mía otra y ahora vamos a tus pedidos importante que la persona que reciba el gift card no lo abra no lo aplica su saldo y debería estar estado enviado o sent si lo tenés en inglés acá el importe me salta que 729 pero bueno no no se ilusionen te van a cobrar el dólar solidario o sea por 10 dólares voy a terminar esto esto porque te hace la conversión oficial de la página pero a tu resumen te va a llevar más o menos 910 pesos así que bueno ahora con eso voy a ir a el tiempo ondear voy a pro general es más métodos de pago vamos a tarjeta de regalo amazon tarjeta digital cuando son de estados unidos cuánto voy a enviar voy a enviar 20 dólares voy a recibir 1492 el guisd y esto es una moneda de el tian pero transforma primero esto y de acá vamos a hacer otro paso para mandarlo de nuevo a dólares y bueno una vez que una porque esta página es como intermediaria entre las personas yo que quiero fondear mi cuenta y otra persona que va a recibir en mis tarjetas de amazon para mandar mi solicitud qué pasa acá bueno este tipo ya me aceptó me dice si mandame las amazon card a su mail acá está su mail y él me va una vez que yo le mande él me va a mandar 1492 y acá están las instrucciones para enviar bueno anda amazon realizar la siguiente transferencia se lo voy a mandar acá estoy en amazon mis pedidos acá están las dos gift card que compré cada una es de 10 dólares entonces es decir reenviar la tarjeta de regalo es un guilombo pero pero se puede reenviar vamos a a este flaco reenviar tarjeta de regalo tu tarjeta de regalo se olvidó de enviar correctamente entonces voy de nuevo a tus pedidos ahora le voy a mandar el otro veis acá ya me cambió el mail reenviar tarjeta de regalo o sea le mandé 10 dólares le voy a mandar a otro o sea ustedes pueden directamente comprar el por 20 dólares yo hice 2 de 10 y acá voy a reenviar ven acá si voy a mis pedidos es que dice recibido eso significa que el flaco le llegó la plata y ya la aplicó a su saldo de amazon fondos agregados exitosamente mira ya en balance de generar yo ya tengo mis 14 92 eso significa que el flaco ya le llegó el flaco me mandó la plata yo ya la tengo en mi cuenta el flaco le voy a dar 5 stars esto siempre me pone un poco nerviosa pero siempre sale bien bueno entonces que hago ahora yo que tengo tengo 14 92 yo ahora quiero volver a comprar dólares como hago esto tengo 2 opciones yo voy a fondear voy a retirar y voy a comprar una opción es comprar directamente el DAI ¿cuánto tengo yo? tengo 14 92 yo por estos 14 92 voy a hacer USD voy a recibir 14 15 DAI entonces si yo mi saldo lo mando a DAI directamente me van a dar 14,15 estos 14,15 yo los voy a vender a dólares en buen bit entonces yo hago 14,15 voy a recibir 15 dólares esto que significa esto significa que yo por estas 2 gift cards pagué 1820 pesos esas ese saldo Amazon los convertí en RTM a su vez los voy a pasar a DAI y en DAI que es una stable coin los voy a pasar de nuevo a dólares y estos dólares si ya los puedo mandar a mi caja de oro y los puedo usar como yo quiera al final de toda esta vuelta voy a ganar 15 dólares que significa que yo por 1820 pesos que pago con la tarjeta voy a recibir 15 dólares hoy eso más o menos me da me da que más o menos estoy pagando 120 cada dólar hoy el tema es bueno que yo obviamente estos dólares los voy a tener hoy y los voy a pagar recién cuando cierre la tarjeta que por lo general ahora estamos al principio de mes va a ser el mes que viene bueno y en mi caso yo tengo una refinanciación entonces yo le voy a pagar dentro de como 5 meses así que a mi me conviene comprar dólares hoy porque entre 5 meses esperamos que no pero seguramente va a estar más alto bueno este es el camino que voy a seguir voy a hacer retirar fondos voy a comprar DAI y para hacer esto voy a ir a retirar es importante que hagamos este paso retirar criptomoneda DAI fondos enviar todo lo que tengo 14,92 voy a recibir 14 bueno y para retirar las fondos tenemos que ir a onebit a nuestra cuenta de onebit ir a DAI ingresar DAI y copiar esta dirección y acá cuando dice retirar fondos configura DAI el retiro se me cuenta el nombre sí alias pero ahora yo ya la tenía configurada pero la estoy haciendo de nuevo dirección IPA si copias exactamente esta que está acá configurar son iguales yo ya la tenía y ahora bueno buscando un compañero de nuevo ahí apareció la utara que grande yo debería recibir 14,08 DAI de este flaco en este caso cuando yo quise fondear primero yo mandé a ver que me dice cuando yo fondeo yo tengo que mandar primero como yo cuando mandé a Amazon y me dieron la plata en este caso que yo estoy retirando ella me tiene que mandar primero yo tengo que confirmar bueno yo acá en detalle tengo todos los datos pero tengo que confirmar recibido solo cuando lo vea acá no me llegó la otra vez me había llegado más rápido ahí está 14,09 ¿por qué 0,09? confirmar recibida o sea solo ahora ah porque recibí 0,8 ah bien confirmar recibida listo 5 estrellas encima me tiró un tip acá bueno ya quedé en cero voy a 1 bit ahí recibí los 14,09 este flaco y ¿qué hago? voy a vender entonces voy a vender todo lo que tengo 14,09 y voy a recibir 15,07 dólares yo no sé si dejarlos creo que voy a dejarlos ahí yo como no los necesito ahora los voy a dejar acá en DAI porque tengo la esperanza que en los próximos días suba la cotización bueno pero esto es cosa mía cuestión que si yo pongo ahora continuar voy a tener 15,07 dólares y hoy y una vez que tenés acá los dólares vas a retirar acá tenés que poner tu CBU y continuar transferencia y acá te mandas todos los dólares a tu cuenta bancaria y vas a tener o sea en unas horas los dólares o sea que tenemos los dólares hoy de algo que vamos a pagar dentro de un mes o cuando sea que pagues la tarjeta bueno no sé si se entendió un quilombo pero una vez que lo agarras la mona no es tan difícil en fin